El personero municipal dio ante el Consejo la rendición de cuentas del primer año de gestión, el cual estuvo caracterizado por la pandemia del COVID-19. John Enrique Ríos García entregó ante los 13 cabildantes un balance del primer año a cargo de la defensa de los derechos de los habitantes de Sonson. Eso nos ha permitido ilustrar e informar a la comunidad sonsoneña y a la honoraria del Consejo Municipal el cumplimiento del 76.6% de las metas planteadas para el año 2020. Es decir, del 100% de las actividades que nos propusimos realizar en el primer año, alcanzamos a cumplir el 77% con unos logros muy significativos a través de alianzas estratégicas como la Universidad de Afín, la Católica del Oriente, el Tenerólico de Antioquia, la Mesa de Salud del Oriente, la Mesa de Derechos Humanos, la Procuraduría y con logros significativos como hoy tener por medio de la personalidad municipal que hizo la gestión 25 estudiantes sonsoneños estudiando de manera gratuita técnico de desarrollo de software en la Universidad Minuto de Dios y la Administración Municipal le suministra el transporte para que se desplacen a la sede principal del ente universitario, como los 5 millones de pesos en paquetes alimentarios que gestionamos para el tema de la contingencia COVID-19 en la época donde las personas más necesitadas no tenían cómo alimentarse. Para el personero municipal, este primer año pasado por la pandemia de COVID-19 trajo importantes retos para el ejercicio de sus funciones. Frente al tema requerimiento de droga, frente al tema situación de paquetes alimenticios, frente a la articulación que tuvimos con las instituciones educativas para el tema del seguimiento del plan de alimentación escolar, entonces voy a tratar de reinventarnos para tratar de seguir sirviendo a la comunidad. La atención víctima fue alrededor de 3.903 personas atendidas en un sinnúmero de solicitudes como el tema de ruta de ayudas humanitarias, todo el tema de reparación, todo el tema de solicitudes de priorización para las personas que se encuentran en zona de priorización como adulto mayor de 74 años, personas en situaciones de discapacidad o enfermedades catastróficas o permanentes. Todas las novedades para que los núcleos familiares actualizaran base de datos permitió que el número de pagos que se presentaron en el municipio fueron muy significativos, entonces hubo una bandera también no solamente desde la personería sino que nos acoplamos al buen trabajo que se venía realizando a través de Secretaría de Gobierno Municipal, a través de John y el de Política Pública de Víctimas.